El espacio del tiempo con esta bellísima fotografía que nos ha enviado nuestra espectadora Pilar Erguedas desde la urbanización de Esa de Peñalba, en el municipio de Villa Bañez. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es jueves 27 de mayo, aunque bien podría ser cualquier día del mes de junio. Y es que las temperaturas máximas, se lo veníamos avanzando ya estos días atrás, alcanzan hoy los 31 grados en las horas centrales del día. Y no solo suben las máximas, suben también las mínimas, hasta los 16 o 17 en muchos puntos de la provincia, como decimos, unas temperaturas propias de cualquier mes de junio o incluso de julio, de cara al fin de semana. Continuar haciendo calor, aunque veremos si el domingo descienden un poco las temperaturas, luego lo vamos a ver. En principio, esta es la previsión para mañana, con unas temperaturas máximas que van a descender ligeramente, no en la capital, pero sí en el resto de la provincia. Se van a quedar mañana con 24 o 25 grados en municipios de Tierra de Campos, como estábamos viendo, y también por el centro de la provincia. Mientras tanto, como decíamos, esas temperaturas mínimas suben notablemente hasta los 15-16, por ejemplo, de Renero de Desgueva, esos 15 de Boecillo. En fin, unas temperaturas mínimas a primeras horas de la mañana, de madrugada, muy elevadas para la época. Se quedan con 16 de mínima en la capital y 30 de máxima. Va a ser la máxima más alta porque, fíjense, por el resto de los municipios se quedan con 23 tan solo en Campaspero, 27 en Peñafiel. Y como estamos viendo, nuestro mapa refleja iconos de precipitaciones, lluvia dispersa, chubascos intermitentes, que mañana pueden además venir, precaución, acompañados de tormenta en algún punto que otro, por ejemplo, en el Carpio, como estamos viendo, esas nubes ya algo más negras. En general, temperaturas por los municipios de la zona suroccidental de la provincia, también entre esos 14-15 grados de mínima y esos 25 o 26 de máxima. Estos valores correspondientes a Valladolid capital, como vemos, un día ya algo más gris, con intervalos de nubes medias y altas, cielos algo más grises que los de hoy, con esas temperaturas variables, podríamos decir. Se mantienen todavía esos 31 grados en la jornada del sábado y el domingo, ayer les marcábamos 20 grados, para este domingo, hoy les marcamos 28. Hay todavía un poquito de incertidumbre en los modelos de previsión y es que estamos pendientes de una vaguada de aire frío que veremos si hace descender o no esas temperaturas, pero para saber cómo hace el domingo, lo mejor es ver el tiempo de la 8 mañana viernes, se lo contaremos, ya saben, con más fiabilidad. Terminamos, por supuesto, pero no sin antes ver las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que ilustran el tiempo que hace en su municipio.